Hola que tal compañeros de youtube aquí les habla su servidor el guerrero 2060 en esta oportunidad les vengo trayendo lo que sería un pequeño audio donde quiero agradecer infinitamente a todos los suscriptores que he ido generando a través de este tiempo que hasta el momento ya somos lo que serían 400 suscriptores una meta que jamás pensé que iba a llegar y pues también les quiero desear lo que sería una feliz navidad y que todo lo que ustedes se propongan para el siguiente año se logren con esfuerzo y dedicación y pues próximamente estaré subiendo lo que sería más contenido a este canal ya que he dicho millones de veces que subiré tutoriales pero por x y e razón no he podido y pues muchas gracias y a la gente nueva que ve mis videos los invito a que compartan mis videos a las demás personas para que esas personas se interesen un poco más en el canal y así ir creciendo poco a poco en esta red de youtube bueno sin más que decir yo me despido nos vemos en la próxima ocasión yo soy el guerrero 2060 felices fiestas y dios los bendiga adiós